Ya está, ya sé, ahora un dueto Y si tú sientes que te pica la colita En una dosa, la tienes dentro ¿Por qué cantan esas cosas horribles? Ay, porque estamos aburridos ya Siempre lo mismo ¿Cómo que aburridos de siempre? ¿Ustedes lo mismo de qué? Sí, de diario, asesinatos, robos, secuestros No, 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 no Se van a divertir muchísimo Tenemos una hora completa desde Gallo ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de radio Sexo Servicio Con sus sexólogas de siempre Y Rina Raskis Y recuerden que en este programa no le tenemos miedo a las palabras, porque el silencio nos está matando. Aquí llamamos a las cosas por su nombre, a la pepa-pepa y al pito-pito. Y sí, amigos, les cuento. Les cuento que hemos recibido innumerables cartas de todos nuestros radioescuchas preguntándonos, doctora, que cuál es la edad correcta para iniciar una vida sexual. Pues mire, para eso en realidad no hay reglas. Yo, por ejemplo, perdí mi virginidad a los 37 años. ¡Ay, Anabel, por favor! Bueno, está bien, a los 11 años, pero fue por culpa de un prío... ¡Ay, bueno, bueno, está bien, fue a los 3, pero no voy a hablar de eso, porque lo del chupón no cuenta. Así es de que ya basta, punto. Doctora, si bien es cierto que la edad no es lo más importante, lo que sí es importante es tener la suficiente madurez emocional para poder llevar a cabo una vida sexual plena y al mismo tiempo responsable. Doctora, pero qué bonito habla usted, doctora. Ay, sí, también escribo súper bien, sí. Por eso quiero recomendarles mi nuevo libro, Mamá, Papá, ya me ando sentando. Muy bien, vamos a ver a quién tenemos en la línea. Con permiso, doctora. Sí, pase. Ahí está. ¿Aló? ¿Aló? Hola, me llamo Doña Cata. Tengo 75 años de edad y aún soy virgen. Lo que pasa es que todavía no me siento emocionalmente preparada para perder mi virginidad. ¿Qué hago? Ay, cariño, pues mira, si la doctora me lo permite, yo quisiera darte un consejo, cabecita blanca. Mira, yo te recomiendo que compres una bicicleta, te vayas por toda tu cuadra aprovechando topes y baches para que el cuerpo se vaya aflojando y sienta lo que va a recibir, cariño. Sí, sí, doctora, y si me permite ahora yo le puedo dar otro consejo. Mi querida abuelita, ¿por qué no te compras una caja de Tampax extra grandes, no? O sea, para flujo abundante, ¿no? Y vas haciendo la prueba y como quiera, pues aquello va dando de sí, ¿no? Bueno, y cuélgale esto, en vez de decir que a quién le importa si va a perder la virginidad cuando lo que va a perder primero es la vida, por Dios. Ay, doctora, no, qué feo, ¿eh? Mejor vamos a dar paso a los cibernaucos. Venga, doctora, déjame imprimirlo. Sí, sí. Yo estaba muy adentro de la impresora, doctora. Bueno, y dice el mail. Hola, desde hace seis meses tengo una vida sexual plena. Perder la virginidad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo hago todos los días y a todas horas. Bendición. Y les escribo este mail no para preguntarles, sino para presumirles. Ay, cariño. Las quiere Jorjito, de 11 años. Alumnos del sexto grado de primaria de la escuela Mártires del libro de texto gratuito. No cabe duda que hay tanto que aprender de la niñez en nuestra madurez y nos vemos reflejados en estas nuevas generaciones enciertes. Y ahora vamos a de este libro de Platero y yo. Y dice así. Estaba yo como burro en primavera cuando Platero me gustó. Ay, es una lástima, amigos, pero hemos llegado al final de este programa. No sin antes darles el reina consejo. Mujeres, ante cualquier adversidad, explórense la vulga. Hombres, rásquense el esclote. Adiós. ¡Qué maldito!